Como he sido siempre en las gestiones administrativas, he pedido una cita con el señor Fernández Estrella para ver temas presupuestales básicamente, porque como todos saben siempre hay necesidades dentro de la parte de salud y en este caso el hospital Resola porque tiene deficiencia a nivel presupuestal. Para poder terminar el año 2011 tenemos deficiencias en unas partidas, la cual nos generaría un desconforto dentro del personal de salud, los trabajadores básicamente que están contratados por servicio de terceros, que son un grupo mayoritario, los médicos, que cubren muchos servicios importantes como es UCI, que es un cuidado intensivo de adultos, de neonatología, ginecología, pediatría, entonces son traumatología, por ejemplo tenemos traumatólogos ahí, anestesiólogos, entonces es de gran importancia poder cubrir esa necesidad y si no tener el presupuesto para poder pagarles a ellos pues tendríamos que ver la necesidad de cerrar esos servicios y eso sería pues una problemática de cañete muy grande, ¿no? Entonces tenemos que resolverla. Nos han dado una buena opción y esperemos que eso se vea pues en el transcurso del tiempo, ¿no?